Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me alegraría mucho si os suscribís y os gusta, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Los famosos actores turcos en Hina Kiyurek y Tuba Buyukustun viven desde hace tiempo un amor legendario. Este fin de semana tuvo lugar uno de los momentos más románticos de la vida de la pareja. La ceremonia de boda del dúo, esperada desde hace años, fue suficiente para hipnotizar a sus fans y amantes. La boda, que tuvo lugar en una de las cálidas playas del Egeo, en una maravilla natural abrazada por el azul y el verde, conmocionó al mundo de la revista. La ceremonia, a la que asistieron numerosas celebridades de renombre mundial, fue más allá del festín visual. Sin embargo, el detalle más memorable fue la inolvidable sorpresa de Hina Kiyurek y Tuba Buyukustun. En la ceremonia se preparó un escenario especial para la danza ceibek, un baile tradicional turco. Cuando los invitados volvieron los ojos hacia el escenario, se vieron envueltos en una atmósfera mágica. Hina Kiyurek se acercó a su amada Tuba Buyukustun, que permanecía de pie orgullosa y con lágrimas en los ojos. Lentamente, empezó a bailar al ritmo de la música de ceibek. La excitación y la mezcla emocional en los ojos de Tuba Buyukustun contagiaron a todos. En los últimos momentos del baile, la mirada llena de amor y respeto de Hina Kiyurek hacia Tuba Buyukustun afectó profundamente a todos. A Kiyurek, que no solo bailó sino que también reflejó sus emociones en sus movimientos, reveló su profundo amor por Tuba Buyukustun. Tras la boda, Hina Kiyurek expresó su amor y gratitud a Tuba Buyukustun. Tuba es ante todo un amigo, un compañero para mí. Cada momento, cada paso con ella se convierte en felicidad. Su felicidad es para mí más importante que cualquier otra cosa. Quería sorprenderla con este baile y celebrar nuestro paso a la siguiente etapa de nuestras vidas. Tuba Buyukustun, por su parte, vivió momentos emotivos ante esta sorpresa de Hina Kiyurek. Vio bailar a su amante entre lágrimas y disfrutó de estos momentos. Este momento tan especial entre ambos dio un toque inolvidable a la ceremonia nupcial. Tuba Buyukustun declaró emocionada, Enjin es una verdadera inspiración para mí. Nunca había visto tanto amor y apoyo en mi vida. Cada momento con él es un tesoro. Con este baile sorpresa, ha demostrado una vez más el valor que me da. Vivir con él lo vale todo. La boda continuó con entusiasmo después del baile. Los invitados afirmaron que no olvidarían este romántico momento en mucho tiempo. Enjin a Kiyurek y Tuba Buyukustun estaban felices de estar con sus seres queridos en este día tan especial. El amor del dúo sigue inspirando a sus fans. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por verlo. No olvidemos suscribirnos y darle like. Te quiero. Buen día. No olvidemos. No olvidemos. No olvidemos. No olvidemos. No olvidemos. ¡Gracias!